¡Qué gran noche de campeones! Vivimos el viernes pasado y algunos de los cinturones con gran historia tienen nuevos dueños y ellos están presentes en esta emisión, 542. Además, arranca la primera fase del Campeonato Universal de Amazonas, donde estas grandes luchadoras buscarán el boleto a la gran final. Y el rey de plata y oro, místico, inicia una gran gira. Aquí nos contará los detalles. ¡Nosotros comenzamos! Sean bienvenidos, héroes y señores. Se ve el informe de visión número 542 con mucha, mucha información. Cerramos el mes de septiembre a tambor batiente, el mes de la lucha libre mexicana, el mes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Empezamos el mes de las Amazonas, así que sin mayores preámbulos, nosotros ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Gran noche de campeones vivimos el viernes pasado aquí en la Arena México, señoras y señores. Y desde que inició la función, las grandes sorpresas. Tenemos nuevos campeones. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la fortaleza de este trío son campeones sin corona, pero ahora, ahora están refrendando, están demostrando que es la tercia más importante del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los nuevos campeones mundiales de tríos del Consejo Mundial, ellos son los infernales. A ver, no me fiso de euforia, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, un gran triunfo y sobre todo también, a ver, no, una gran responsabilidad de abrir una función donde había mucha expectativa por siete luchas de campeonato. Así es, pues, antes que nada, muchas gracias, Julio. Y bueno, lo dijimos, ¿no? Buscamos una oportunidad y la íbamos a aprovechar al máximo. Noche de campeones, todo un gran cartel redondo y bueno, empezábamos con el pie derecho. Desgraciadamente, fue un tiempo más corto para los campeones. Si se sacaron fotos, qué bueno, porque este cinturón ni en sueños lo vuelven a tener. Bueno, ahí están las amenazas, las ideas también de el amo y señor. A ver, no me fisto, te tocó poner las cerezas en el pastel, definir esta confrontación. Una vez más se demuestra que la experiencia y ese colmillo no está en vano. Bueno, en esta ocasión me tocó a mí, pero como lo decía Euforia, somos tres y cualquiera de nosotros pudo haber definido la lucha. O sea, es un trío que nos hemos caracterizado por trabajar en conjunto y así como a mí me tocó, puedo haber sido Euforia, puedo haber sido Averno y un gusto enorme, ¿no?, haber sido yo en esta ocasión. Por historia, en la lucha libre mexicana, se piensa que quienes pierden la máscara se pierden el anonimato. Ya lo ha demostrado Averno que no y mucho menos Euforia. Después de ese descalabro en donde también perdió la máscara, pero salió triunfante con la afición, en el gusto del público, con los medios, Euforia. O sea, es un cinturón al que ya estás acostumbrado. Cuatro veces campeón ya contando esta coronación. Sí, fíjate que es algo que yo soñaba, se los decía, a ver, no, ya me he visto, ¿no? Algo que yo soñaba cuando llegué aquí, cuando yo los veía a ellos como infernales, después como pareja, ¿no? Decía, me gustaría pertenecer a o estar con ellos en una agrupación, ¿no? Nos jala don Daniel López, el satánico, para hacer los nuevos infernales. Y pues como que se empezó a diluir esa posibilidad. Después vuelve a renacer, se da y ahora como campeones mundiales de tercia, los infernales, como fueron la primera vez, ahora nosotros somos los nuevos campeones mundiales de tercias. Algo que tiene mucha historia con los infernales, ¿no? Bien, lo dice el coloso de la Laguna Euphoria, desde 1991, noviembre de 1991, los primeros campeones, precisamente una versión de los infernales. Y bueno, a ver, no, si Euphoria tiene ya en cuatro ocasiones este cinturón, tú no te quedas atrás, ¿eh? Dos ocasiones, esta es la segunda. Así es, y la segunda, y va a ser perpetuo hasta que los infernales ya retienen, van a tener este cinturón, obviamente. Va a haber muchos que quieran tener la osadía de enfrentarse a los infernales, pero bueno, estamos para eso, para complacer sueños, desgraciadamente también para abrirles los ojos. Vamos a ver algunas acciones, lo que pasó este viernes anterior aquí en la Arena México, Mefisto. Tú no te quedas atrás, ¿eh? Tres ocasiones contando esta ya como campeón de tríos del Consejo Mundial. Había mucha emoción, como lo vuelvo a decir, presión también, Mefisto, por abrir un cartel de lujo en la Arena México. Sí, sí, es una presión muy grande porque sabemos y entre nosotros decimos que si sale bien la primera lucha, todo el programa se va con buenos encuentros y yo creo que el resultado ahí está, ¿no? La gente salió contenta de la función de Noche de Campeones y qué más que coronarnos como campeones de tríos. Recordar esos tiempos también, Coloso de la Laguna, recién llegado a la comarca lagunera, cuando picabas piedra aquí en el Consejo Mundial, al igual que Averno como rencor latino, al igual también que Mefisto como Astro Rey Junior, con esa gran responsabilidad de meter al público en una función. Sí, ya te lo dije en el semelín de forma anterior, ¿no? Somos luchadores estrellas y podemos luchar en la lucha que nos pongan y así vamos a dar el mismo rendimiento porque sabemos que no es el que yo dé una buena lucha, ¿no? Sino el que la función completa salga buena y eso es lo que a nosotros nos ha caracterizado, al Consejo Mundial de Lucha Libre, que las funciones sean completas, sean redondas, ¿no? No nada más una lucha buena. Estamos acostumbrados a eso y queremos darle a la gente siempre lo mismo. Un elogio también, una satisfacción, Averno, que Daniel López el Satánico lo haya felicitado, también los haya felicitado en las redes sociales, está orgulloso de ustedes con esa buena elección que hizo de esta nueva versión de Los Infernales. Y ahora sí que siempre saliendo a fruto todas las enseñanzas de este gran señorón de la lucha libre, don Daniel López el Satánico, y seguimos dando frutos, ¿no? El señor tiene un gran ojo clínico, aparte tiene un conocimiento vasto para cualquiera disciplina que él ponga y en algún momento aquí está el resultado, ¿no? Euforia, el Kaiser del Infierno, Mephisto y un servidor, siempre hemos dado gracias a Dios de que hablar. En esta nueva época del Consejo Mundial de Lucha Libre, Mephisto, en donde se tiene ese intercambio con las grandes empresas del extranjero, seguramente ya algunas empresas o todas las empresas con las que se tiene alianza están buscando, ya tienen en la mira esos campeonatos a defenderlos de forma internacional. Claro que sí, yo creo que estamos preparados para eso y más, ¿no? Que día tras día nos preparamos, hacemos lo posible para, lo decíamos, ¿no? Que queríamos una oportunidad, la tuvimos y ganamos y ahora nos toca del otro lado defender este campeonato con todo lo que tengamos y sobra decir que una felicitación para los excampeones porque pelearon hasta el último momento como se debe de pelear un campeonato. Euforia, aunque hay tristeza seguramente en tu corazón, pero pues el futuro luce más calagador. El público te ha aceptado en esta nueva imagen, rápidamente te has adaptado ya a esta etapa ya sin máscara y se presagia un largo reinado y también una larga estadía en turnos estelares para el Coloso de la Laguna. Sí, fíjate que es algo que, digo, no había pasado por mi mente, ¿no? Hasta que llegó el momento, la primera presentación yo creo que fue la más difícil y sí estaba un poquito con la incertidumbre de qué iba a pasar con el personaje, con la carrera de Euforia, ¿no? Pero he estado viendo la aceptación de la gente, ¿no? El apoyo del público y eso es algo que nos ha, bueno, al menos a mí me ha impulsado y la muestra está en que hicimos todo lo posible por ganar este campeonato, lo logramos. Yo creo que es algo que va diciendo el camino que vamos tomando, ¿no? Como ahora con esta nueva faceta, con esta nueva vida, ¿no? Con este nuevo personaje porque sí ya Euforia sigue siendo el nombre, pero el personaje ya cambia, ya es diferente, ¿no? Y yo creo que vamos con el pie derecho en esta nueva transformación. Pues bien, señores, los infernales ya escribieron la historia, son los nuevos campeones de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver, ¿quiénes son los primeros retadores de una de las tercias más poderosas hoy por hoy? Por historia, recordamos, 1991, los primeros campeones, versión de infernales. Esta es la nueva etapa. Vámonos directamente, se abra, sí, señores, a esto que es Campeonato Universal de Amazonas 2024. Campeonato Universal de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Las mejores luchadoras buscarán conquistar tan anhelado cinturón que la acredita como la mejor amazona. Eliminatorias, viernes 4 y 11 de octubre. La Catalina, ¿refrenderá su cinturón o habrá una nueva campeona? Descúbrelo en la gran final, viernes 18 de octubre. Arena México, 8.30 de la noche. Boletos a la venta en taquillas de la arena o por el sistema Ticketmaster. Adquiere tu membresía a nivel campeón mundial. Y leyenda, disfruta de la mejor lucha libre del mundo. Cerrando una función histórica, una noche de campeones, en toda la extensión de la palabra, Campeonato Nacional Ligero, una gran responsabilidad para dos jóvenes novatos. Uno más que otro, conocimos a futuro, precisamente el año anterior, en el torneo de escuelas. Conocimos ahora al nuevo campeón en este 2024 torneo de escuelas. Tenemos un nuevo campeón nacional ligero. Él es este joven, Rayo Metálico. Bienvenido, Rayo Metálico. Muchísimas gracias, señor. Buenas noches. Buenas noches a todos. En especial a toda la gente que nos acompaña desde la calidad de sus hogares. Platícanos, ¿cómo fue esa experiencia? Llegar a la Arena México, Rayo Metálico, procedente de Puebla de Los Ángeles, con todo el tiempo del mundo, para concentrarte, ver cómo iban subiendo una a una todas las confrontaciones, cómo se iban dando los movimientos en los campeonatos, las retenciones también, y que se iba acercando el momento de la lucha estelar. Sinceramente, fue un día de muchos nervios, muy pesado. Yo sentía una carga demasiado grande en mi espalda por el compromiso que yo tenía ante la gente, ante toda la gente que votó por un servidor, ante no quedar mal en una lucha estelar, en un evento tan importante del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la verdad, los nervios estaban a flor de piel. Intenté no ver las luchas para no sentir más presión, pero bueno, al final del día fue un resultado más que anhelado, un sueño que ya tenía desde hace mucho tiempo, y feliz del resultado. ¿Cómo fue esa presión? ¿Fue una noche larguísima, Rayo Metálico? ¿Fue una noche que se fue así porque llegaba el momento de subir al ring? Fue una presión, yo creo, desde que supe que estaban nominados a las votaciones, después saber que había ganado, después saber que era la lucha estelar, después saber el gran compromiso de todas las luchas anteriores con las máximas estrellas, como bien lo mencioné, con gente que admiro desde niño. Y bueno, fue una presión muy grande, pero al final del día feliz por el resultado que se nos dio, y agradecido con toda la gente que votó. No los defraude, y aquí está el nuevo campeón. En tu cintura, en tus manos, Rayo Metálico, tienes un campeonato que nació en 1937. Un campeonato con mucha historia. En ese tiempo los pesos ligeros dominaban las acciones. Mientras te relato esto, Rayo Metálico, vamos a ver algunas acciones de lo que sucedió el viernes anterior. Por enumerarte algunos campeones, que ya los debes de conocer perfectamente. El primer campeón, Jaco Bryan, Undientes Hernández, Bobby Bonales, también fue monarca de peso ligero, Joe Silva, Juanito Díaz, Rodolfo Ruiz, Rodolfo Ruiz, el padre de Averno, Talismán, Virus, Flama Azul, Tauron. Pero hay uno en especial que seguramente lo vas a tener grabado ya en tu mente, porque también del bellísimo estado de León, Guanajuato, ni más ni menos que el hombre de goma Black Shadow, campeón nacional ligero, y ahora la historia es tuya, Rayo Metálico. Es correcto, créeme, que cuando sabía que estaba nominado me puse a estudiar un poco de la historia sobre este campeonato y me sorprendí bastante al saber que un paisano de una leyenda de la lucha libre, como le dice el señor Black Shadow, también fue campeón. Bueno, sentía una responsabilidad adicional en no quedar mal, en demostrar que en León, Guanajuato siguen habiendo luchadores de calidad a pesar de los años de diferencia entre la leyenda Black Shadow y un servidor. Y bueno, el resultado aquí está, venía muy motivado, muy concentrado y muy entusiasmado por salir a banda. Y la respuesta del público también fue muy buena contigo, Rayo Metálico. Como lo decíamos, tienes poco tiempo dentro del Consejo Mundial, empezaste en el torneo de escuelas, estuviste a prueba después, tu presencia se hizo más cotidiana en los carteles del Consejo Mundial, pero el público te respondió de gran forma. Así es, es muy agradecido con toda la afición que se dio cita, con toda la gente que me está dando una oportunidad de ver mi trabajo, le está gustando, quiero creer que le está gustando mi trabajo, es por eso el apoyo que me dan. Y bueno, de mí no queda más que seguirme preparando, seguir dando buenos resultados, buenas luchas, buenas confrontaciones para estar todavía más en el agrado de la gente. ¿Esa misma noche regresaste a Puebla? No, afortunadamente mi familia tuvo el gusto, bueno, tuvo la oportunidad de venir a verme, y bueno, desde León, Guanajuato, y contentísimos, la verdad, ellos iban a regresar, pero yo les pedí que se quedaran para poder cenar, y al día siguiente podría dar gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe, y bueno, se nos dio, y felices, emocionados, llorando, alguna reacción que no me esperaba, pero me siento feliz de poderles dar este logro, porque este logro lo comparto con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos, con toda la afición de León, y con toda mi afición poblana también. Ahora, Radio Metálico, viene una etapa bastante difícil, porque te van a salir retadores hasta por debajo de las piedras, y pues a refrendar, y hacer historia con ese campeonato. Así es, ahora tengo una responsabilidad doble, sé que me tengo que preparar el triple en lucha libre, en gimnasio, en comida, en dieta, en todo, para que cuando brinquen los, o salgan los primeros retadores, estar más que preparado. Quiero darle mucha historia a este campeonato, quiero darle muchas defensas, y ser un campeón digno de un título tan importante en la lucha libre. Felicidades, campeón. Agradecido, agradecido con toda la afición, y Radio Metálico, como lo dije, llegó para quedarse, llegó para demostrar por qué ahora en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la vida no vale nada. Muy bien, Radio Metálico, orgulloso campeón nacional de peso ligero, estas, estas son las funciones para el mes de octubre, vayan agendando estos grandes eventos. ¡Disfruta del mes de las Amazonas! Estos son los próximos eventos de octubre, Campeonato Universal de Amazonas, eliminatorias, viernes 4 y 11 de octubre, gran final, viernes 18 de octubre, Arena México, 8.30 de la noche, Grand Prix de Amazonas, viernes 25 de octubre, Arena México, 8.30 de la noche, Día Mundial de las Personas de Talla Baja, torneo en conmemoración a nuestros pequeños grandes héroes, domingo 27 de octubre, Arena México, 5 de la tarde, boletos a la venta en Taquías de la Arena o por el sistema Ticketmaster, adquiere tu membresía en nivel campeón mundial y leyenda. Ven y disfruta de la mejor lucha libre del mundo. Continuando con el tema de campeones, ahora sí, señores, vean nada más a quién tenemos aquí, a la nueva campeona de México, la campeona femenil, campeona de Amazonas, ella es Sanely, la dama del guante negro. Sanely, felicidades. Muchísimas gracias, muy contenta, muy feliz y como te lo prometí, aquí estoy con el campeonato. Gran confrontación la que vivimos en noche de campeones, muy aguerrida, Reina Isis, es una rival muy, muy difícil, en mano a mano, aún peor, pero finalmente llegaste al objetivo. Llegué al objetivo, me preparé mucho, no fue de la noche a la mañana, tengo ocho años ya ejerciendo el deporte que más amo, con algunas pausas obligatorias, pero eso me hizo ser más fuerte, más decidida y enfocarme más en mi objetivo y creo que voy por buen camino, primero que nada en el bando correcto y segundo, con esta preciada ya en mi casa. Ya lo dices, de forma certera, el bando correcto, estás plenamente convencida que era lo que te esperaba, tu futuro ya se está cumpliendo, ser ruda y ser una gran revelación. Así es, yo creo que, como lo dije, fui ocho años una ruda de closet, perfectamente ya salí del closet, soy la mujer más feliz del mundo, me estoy desarrollando apenas, estoy tratando de agarrar un estilo propio como ruda, pero lo que sí sé es que voy a destrozar a cualquier técnica que se me ponga enfrente. Veíamos el momento del final del combate, tu coronación, las tomas se cerraban en tu rostro, en tus ojos y bueno, pues pensábamos junto contigo esos momentos difíciles, esos momentos de los inicios, ¿cuáles fueron esas escenas que pasaron por tu mente cuando ganas el campeonato nacional? Pues no lo podía creer, la verdad, estaba muy emocionada, muy conmocionada también, el tener a mi padre ahí conmigo, pues me generó mucha emoción, el recordar todo lo que uno debe, lo que ha pasado, lo que he pasado para poder conseguir primero la oportunidad y después demostrar por qué quería esa oportunidad y recordar a todos aquellos que siempre me impulsaron en este magnífico deporte, como lo fue mi gran maestro Warrior y mi sobrino Warrior Junior que siempre fue dedicado para ellos. Definitivamente, vamos a ver juntos algunas escenas de lo que sucedió el viernes anterior, Noche de Campeones y nos platicas un poquito, Sanely, ¿qué pasaba en este resumen, en este primer enfrentamiento? Eran los primeros escarceos frente a la reina Isis. Sí, dígate, es una rival muy fuerte, como yo alguna vez lo comenté, ella dio una excelente función en un aniversario, era una contrincante de calidad que yo tenía que prepararme y creo que lo conseguí, la estudié mucho, la verdad, la estudié mucho, sin embargo, pues la sorprendí con un movimiento que yo no había hecho, no se lo esperaba y la llave de todos mis triunfos, pues tuve que hacerla y bien. Sin duda alguna, Sanely, nueva campeona, una seguridad, una tranquilidad tener al legendario Mano Negra en tu esquina. Sí, claro, imagínate la emoción al 100, escucharlo de lejos, sus consejos, su modo de aconsejarme de cómo llevar esa lucha, pues obviamente me ayudó para obtener el triunfo. Una coronación importante, estamos iniciando ya el mes de las Amazonas, seguramente todas sus compañeras, nuevas compañeras, tus ex compañeras, ahora rivales, estarán buscando ese campeonato nacional porque es un cetro muy, pero muy codiciado. Así es, para eso son los campeonatos, Sanely está más que preparada y quiero conseguir muchísimas defensas de este campeonato y para todas, para todas, como lo dije, el talento femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre es muy vasto, tenemos muchísima calidad y de que va a haber un encuentro de calidad y de talento es recomendable que obviamente lo va a hacer. Ya no hay tiempo de celebraciones, ya hay que darle vuelta a la página, eres campeona de México, pero ahora directamente a estas eliminatorias, Campeonato Universal de Amazonas, Grand Prix, por fin el Grand Prix, recordamos tu desesperación el año pasado de que quedaste fuera unas horas, unos días antes de la competición por una lesión y ahora el ciclo vuelve nuevamente. El ciclo vuelve, vengo con todo, por supuesto, este fue mi primer trofeo, viene el Universal y viene el Grand Prix y Saneli no va a desaprovechar ninguna oportunidad y voy a ir con todo y por todas. Aunque te leo la mente, quiero pensar y adelantarme a tus pensamientos también, Saneli, pero este cinturón está dedicado a... A principalmente a mi sobrino Warrior Junior y a toda la afición que me puso como siempre en esa lucha, sin ellos no hubiera podido llegar a esa lucha. Ya está dicho, señoras y señores, Saneli es la campeona de México haciendo historia y bueno, viene el mes de Amazonas, tenemos muchos capítulos más. Continuamos, estamos aquí en el Semelal Informa, vamos directamente a esto que es lucha... Lucha Tour, una experiencia única y exclusiva en la arena México. Sé parte de la mejor lucha libre del mundo de una manera muy especial. Vive la emoción que Lucha Tour tiene para ti. incluye, visita guiada en la arena, acceso a la convivencia con luchadores, lugares especiales, bebida y una máscara de cortesía. Conoce, convive y vive la mejor lucha libre del mundo. Desde el viejo continente, el troglodito del ring ha sido noticia a nivel mundial. El 29 de septiembre, Bárbaro Cabernario, viajó a la empresa RefPro para participar en la British Jacob, la cual se celebró en Stevenage. El mexicano impuso sus conocimientos y ese estilo que lo ha llevado a representar al Consejo Mundial de Lucha Libre por todo el mundo. Sin embargo, en las semifinales de esta copa, el originario de Guadalajara, Jalisco, fue frenado por Leo Rush, un encuentro que para el mexicano lo deja con un buen sabor de Boca y con miras a buscar nuevamente a su rival. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el informa, emisión número 542 y ahora nos vamos directamente hasta Londres, Inglaterra, donde tenemos una estrella sumamente internacional, totalmente internacional, que pisará por vez primera la México Catedral. Ella es Alex Windsor. Bienvenida, Alex Windsor, nos ayuda en la traducción. Max Galvez, buenas noches. Hola Alex, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, no es tan mal, gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien Alex, y bueno, yo creo que te debes de sentir más que contenta, más que ilusionada, más que emocionada de pisar la arena México. ¿Cómo te sientes en un debut aquí en la Arena México? Hay definitivamente un poco de nerviosidad, obviamente la primera vez de ir a México, pero estoy muy emocionada. I found out a few months ago, so it's been kind of, it seemed like it was a way away and now all of a sudden it's the first of October and I'm literally going over in a couple of weeks now, so I think a good amount of nerves with equally the amount of excitement as well. Muy nerviosa, una montaña de nervios, también muy emocionada de por primera vez pisar México. Esta tradición del Grand Prix de Amazonas se ha convertido en una costumbre ya importante en la lucha libre mexicana. El Consejo Mundial acaba de cumplir 91 años de historia. Es una gran responsabilidad para ti, Alex, representar a tu país, representar a Repro en esta competición. How do you feel about representing Repro England in the Grand Prix here in Mexico? It's a massive honour to be able to not only represent your country but to represent Repro, who I've been with for years now. I've wrestled for them all over the country. So to be able to kind of take that name with me is a massive honour but also again it's that added a bit of pressure because I'm taking not just my own name I'm also taking the name of Revolution Pro Wrestling as well. Mucho honor de representar a Repro, a mi país. También, como repito, muy nerviosa pero más que nada con honor de representar a mi país y a Repro. ¿Cómo cataloga Alex Windsor el estilo de lucha libre mexicana de las luchadoras mexicanas? What do you think about the lucha libre style of the mexican wrestlers? I mean, just at first glance they're quick you know, they don't do anything that doesn't look spectacular. I mean, the whole style out there is incredible. It's the whole performance which I mean, you know, wrestling is in general but the way they perform every little detail that they do it's incredible to watch so I'm more than ready to get stuck in with that style and also bring a mix with my own style as well. I'm very excited I've seen that he's very fast it's very spectacular and I'm very very keen on the style of the lucha that they have and I want to face that style. And what do you think Alex Windsor? about the fans you have Michael Oku he went so do you talk about with him about the Mexico fans? I did, yeah. I think I've spoken to a couple of the guys out there and from what I've heard it sounds like it's it's an incredible time to go out there you know, I think Michael Oku went out there himself for a couple weeks and from what he's said like it sounds like the fans out there are just just hungry wrestling fans that just get stuck in so that's that's always good knowing that you're going to go somewhere where the fans really appreciate the wrestling out there. Alex, Mexico want to know you the CMLL want to know you so let's go shine in the Grand Prix. Yeah, I'm very much looking forward to going over there and like I said representing the UK representing Revolution Pro and I mean I'm confident in saying I think I'll do Rev Pro and my country proud. You know, who knows what I might come home with this time. Lo intentaré, espero que mi país y Rev Pro estén orgullosos de mi participación y de lo que haré en el Grand Prix. Así será, Alex, bienvenida, bienvenida al Consejo Mundial. Gracias por estar con nosotros, te esperamos en unos días más. Bien, señoras y señores, continuamos, continuamos también con esto que es el Grand Prix de Amazonas 2024. El torneo más importante a nivel mundial, Grand Prix de Amazonas, donde las mejores laiadoras se enfrentan a lo mejor de la baraja luchística femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre por el contingente extranjero, Costa Rica, Samantha Black, Estados Unidos, Tessa Blanchard, Willow Nottingham, Persephone, Colombia, Red Velvet, Chile, La Catalina, Inglaterra, Alex Windsor, Vietnam, Viva Van, Japón, Sayaka Unagi, Sumika Yanagawa, por el contingente mexicano, Skadi, La Reina de los Lobos, Lluvia, La Pequeña Tentación, Kira, La Maravilla Aérea, Saneli, La Dama del Guante Negro, Ceuxis, La Campeona Mundial Femenil, Reina Isis, La Flor del Desierto, Dark Silueta, La Amazona Depredadora, Amapola, La Flor Letal, Hera, La Amazona de Corazón Valiente, Boletos a la venta en taquillas de la arena, o por el sistema Ticketmaster, adquiere tu membresía a nivel leyenda, y disfruta de la mejor lucha libre del mundo. Arranca el mes de Amazonas, señoras y señores, octubre es de las Amazonas del Consejo Mundial, y con ello también arrancan las eliminatorias, buscando nueva campeona universal. Primera fase, este viernes 4 de octubre, tenemos aquí el poderío de las rudas, saludemos primeramente, ni más ni menos que a la Metálica. Bienvenida, Metálica. Muchísimas gracias por la invitación, y contentísima ya de este viernes espectacular. Directamente de la Perla Tapatí, una mujer que ya sabe lo que es tener un campeonato universal, altamente internacional, por supuesto, Dark Silueta. Buenas noches a todos, gracias por la invitación, y pues contenta y emocionada de que comenzó este gran mes para las Amazonas. Llega en rachada, llega con poderío, simple y sencillamente es la campeona mundial. Aquí está, Ceuxis. Hola, hola, muchas gracias, contenta, y pues a echarle con todo para ser finalista para esta gran primer fase. Experiencia, todo lo que da, mujer pionera, mujer estandarte, mujer bandera, flor letal, amapola. Julio, muchas gracias, y feliz de esta gran oportunidad. Poderosa como pocas, amante del gimnasio, aquí está con nosotros, Olimpia. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy contenta de que inicie el mes de Amazonas y por esta oportunidad de la primera fase. A ver, Metallica, tienes la experiencia, tienes el colmillo, tardaste mucho en llegar aquí a las filas del Consejo Mundial, se presenta esta gran oportunidad a refrendar. Queremos ver una Metallica así, aguerrida, corajuda, siempre deseosa de una victoria. Sí, claro que sí, Julio, Metallica está preparada para grandes batallas, para grandes oportunidades, y sobre todo, que es el mes de las Amazonas, y que nos brindan esta gran oportunidad, y después de hace añitos ya de este torneo, pues me hace falta ya ese campeonato, Julio. Dar silueta, campeonato universal, platícanos esa experiencia, de esos momentos sensacionales en esta competición. Bueno, pues ahora sí que, nuevamente emocionada, y con toda la garra para llevarme esta final nuevamente, como hace unos años que estuvimos en la final, y pues quedé ahora sí que al borde de tener ese campeonato en mi cintura, pero vengo con todo, es una eliminatoria muy fuerte, con compañeras muy fuertes, pero creo que, Rudas, la ruda número uno. Conociendo la mentalidad de Seuxis, dice, yo ya soy campeona, ahora quiero ser campeona universal, y por qué no pensarlo también, ganadora del Grand Prix Internacional. Claro, me encantaría, yo creo que este año todas estamos preparadas para tener cualquiera de esos dos trofeos, pero pues Seuxis está en mente, yo creo que el principal sería el universal y después el Grand Prix, veamos, el año pasado me quedé a nada de serlo, y pues ojalá este año pueda ser campeona universal. No es un eslogan flor letal amapola de que las mejores luchadoras de México están en el Consejo Mundial, tú lo has vivido en tantos años, en esta presentación dijimos que eras mujer estandarte, mujer bandera, por supuesto ganado a ley, y bueno la calidad de las amazonas siempre demostrada. Así es Julio, las mejores luchadoras están aquí en casa, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues no va a ser la excepción en esta primera fase eliminatoria, todas queremos ser campeona universal, entonces cada oportunidad como dice Seuxis, vamos paso a paso a enfocarnos este viernes para tener ese pase para la gran final. El crecimiento de Olimpia ha sido notable, ustedes lo han vivido en el Rhin, nosotros lo vivimos también en el palco de transmisiones, la prensa, así lo dice tanto Olimpia y Aera, están ya colocadas en los cuernos de la luna, bueno Olimpia lo que te hace falta es un triunfo con resonancia. Así es Julio, creo que no he desaprovechado ninguna oportunidad, a lo mejor soy la más novata de la primera fase, pero no quiero decir que por eso estoy menos preparada, creo que me preparo al lado de las mejores, y les he aprendido bastante, así que por qué no buscar ser de las finalistas, para poder llevar ese trofeo y catapultar a Olimpia a algo más alto. Metálica ahorita están muy tranquilitas aquí, en este bloque donde están todas las rudas de la primera fase eliminatoria, pero por la mecánica del torneo, pues pueden estar frente a frente, ahí están compartiendo así una corta distancia, dar silueta y Metálica, pero quién dice que no se pueden topar en esta primera fase eliminatoria, en la gran final. Todo puede suceder este viernes Julio, estamos aquí las rudas, no sabemos qué es lo que pueda pasar, a lo mejor nos podemos enfrentar entre nosotras, a lo mejor yo me puedo enfrentar. Ahorita estamos tranquilitas, pero el viernes vamos a hacer explotar ese ring. Desde que salió la cartelera Metálica, seguramente ya hiciste planes de ver cómo podría ser esa gran final. ¿Metálica contra? No lo pienses, no te están escuchando, es entre ti y yo nada más. No lo sé. Dilo, dilo, dilo. La verdad es que este torneo está increíble, todas estamos preparadas y con cada una me gustaría, pero definitivamente con la mujer de la experiencia y de gran trayectoria, Amapola. Gran confrontación sería Amapola contra la Metálica, la ex Felina Metálica, dar silueta internacional. Pues fíjate que también me gustaría enfrentarme con cada una, digo, no me, no he tenido, a lo mejor la, la de tener un mano a mano con Metálica, con Olimpia, con Amapola, pues ya, ya lo hicimos en Japón, pero sería inédito aquí en México. Con Seuxi ya lo tuve, con las que son este, de esta eliminatoria técnicas, eh, pero sí, sin duda, un, un mano a mano, eh, inédito aquí en México sería con Amapola. Ahí la llevas, eh, ahí la llevas. Seuxi. Bueno, yo me reencuentro una vez más con Princesa Suhey y me gustaría quedarme en la final con ella. Creo que recordar viejos tiempos estaría increíble y pues ojalá se diera. Flor letal. Es que está difícil, Julio. Conozco a cada una de ellas, he estado en su camino, eh, en su aprendizaje, pero como dice Silueta, hicimos muchos ecos del mano a mano que tuvimos en el Coracuen, Silueta y yo, y creo que sería una gran oportunidad aquí en México. Muy bien. Olimpia. Ay, muy difícil, Julio, porque admiro mucho a mis compañeras, las rudas, cada una, a cada una le ha aprendido algo, no de mérito a las técnicas, pero sin duda creo que los choques de rudas son más, más intensos y bueno, a mí me encantaría llegar a la final ya sea con Amapola o Seuxis. Siento que son dos de, de las personas que han ayudado mucho a Olimpia a crecer como ruda y me encantaría. Y por supuesto ganar esa gran final para tener el pase para el 18 de octubre. Así es. Y si en la siguiente ronda gana ERA. Pues nos rifamos. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? ¿Tú le ganas a ERA o ERA te gana a ti? Yo le gano a ERA. Ándale, bueno, ahí están las declaraciones. Bien, señoras y señores, el valiente gana, con el valiente nadie se mete. Señorita, es la mejor de las suertes. Vamos a disfrutar este viernes espectacular Arena México, mes de Amazonas. No nos cansaremos de decirlo. Ustedes son grandes guerreras, grandes luchadoras, todas en su estilo y es un orgullo que forma en parte del Consejo Mundial de Lucha Libre y seguramente el público se va a entregar a todas ustedes. Gracias Metálica, gracias Darcilueta, gracias Zeusis, gracias Flor Letal Amapola, gracias Olimpia. Vamos, regresamos, estamos en el CMLL Informa. Dos tradiciones se unen en el Consejo Mundial de Lucha Libre, el Día de Muertos y la Lucha Libre Mexicana. Disfruta con nosotros de nuestras funciones especiales. Lunes, 28 de octubre, Arena Puebla, 8 de la noche. Martes, 29 de octubre, Arena México, 7.30 de la noche. Y Arena Coliseo de Guadalajara, 8.30 de la noche. Viernes, 1 de noviembre, Arena México, 8.30 de la noche. Sábado, 2 de noviembre, Arena Coliseo de Perú 77, 7.30 de la noche. Domingo, 3 de noviembre, son pantli de máscaras. Las máscaras caídas, vuelven a ser portadas en la Arena México, a las 5 de la tarde. La tradición, Sigue más viva que nunca. Boletos a la venta en taquillas de la arena, o por el sistema Ticketmaster, adquiere tu membresía a nivel leyenda, y disfruta de la mejor lucha libre del mundo. Ellas son las técnicas, una gran ausente de la Perla Tapatía, es náutica, pero aquí está la reina, la princesa, directamente de Monterrey, Nuevo León, Sugei. Bienvenida, Sugei. Muchas gracias, muy contenta y emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes, y pues más en esta fase tan importante. Pase lo que pase, ella ya es campeona universal del año anterior, ahora busca repetir esa hazaña, ella es la Catalina. Hola, hasta que llegó la fecha, ¿no? No quería que llegara, pero ya, ya casi a prepararse de nuevo, porque este viernes se viene con todo. Regresando por la Puerta Grande, esa etiqueta de Amazonas nunca lo perdió, aquí está entre las grandes, la India Sioux. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues estoy muy contenta y muy emocionada por haber sido tomada en cuenta para esta gran faceta. Es ahora o nunca, tiene presencia, tiene los conocimientos, tiene herencia luchística, ella es la maligna. Hola, hola, bueno, pues aquí estamos con toda la actitud, muy emocionada, muy agradecida con esta oportunidad y por estar en el mes de las Amazonas. Princesa Sugei, es una competición que poco a poco, se va haciendo ya una tradición dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, esos inicios de las Amazonas, todavía ni eran calificadas como Amazonas en esos primeros pasos, el crecimiento de la lucha libre femenil, es una realidad en el Consejo Mundial y no nos cansaremos de decirlo, las mejores luchadoras de México están aquí en el Consejo Mundial y tú eres una de ellas, por supuesto. Muchas gracias, pues es un halago para mí estar en esta competición que se ha logrado poco a poco con el paso del tiempo y pues es algo que también le hace falta a la princesa Sugei hacer historia con este campeonato universal y voy a echarle todas las ganas para ser la finalista. ¿Cómo es la Catalina que estuvo en la competición del año anterior a esta Catalina? ¿Cómo ha sido ese crecimiento como persona, como luchadora? Una evolución tremenda, yo estoy muy segura de que el campeonato universal se quede conmigo este año o vaya a cualquier otra amazona, va a ser evolución, ¿por qué? Porque es algo importante, aquí hay muchas luchadoras que vamos a enfrentarnos este viernes y la segunda fase también del próximo viernes, entonces cualquiera de las que salga campeona, felicitaciones, a mí me dio mucho, evolucioné mucho y fue algo que me dio un plus gigante en el Consejo. Las primeras pláticas para el gran retorno de la India Sioux, una mujer también forjadora de esta historia de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre, dijo déjenme prepararme para ponerme al nivel de todas las Amazonas, le dijimos el mes de octubre está próximo, el mes de las Amazonas y bueno fuiste tomada en cuenta para esta competición con lo más granado del Consejo Mundial. Así es, imagínate el orgullo que siento estar en esta competencia tan fuerte, que me den esta gran oportunidad, voy llegando y me ponen con las Amazonas, llego en este mes tan importante para nosotras y sé que estoy preparada y como lo dije, vengo por todo y ese campeonato tiene que ser mío. Es el momento Malina de demostrar de que estás hecha, tienes la presencia, tienes los recursos, tienes la estatura, tienes todo para, pues es ahora o nunca también en esta competición. Así es, vengo dispuesta a todo por todo, por la gente grande, por la gente fuerte, por las que tienen jerarquías, por las que apenas van haciendo su jerarquía, vengo dispuesta a dar y demostrar quién es Maligna. Este tipo de eventos me gusta mucho porque aquí ahorita no va a haber un bando técnico, un bando rudo, en este tipo de eventos puedo sacar mi verdadera Maligna, puedo sacar mi verdadero yo, puedo andar como pez en el agua porque no estoy en un bando en específico y estando en este tipo de eventos siento que me desenvuelvo más yo y saco esa Maligna que está atrapada a mil cadenas. A ver, la verdadera Maligna, ¿eso quiere decir que estás atrapada en el bando de las técnicas? Sí, 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 sí. O sea, que tú quisieras cambiar de bandera. Sí, 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 sí. Creo que ya probé el bando técnico durante muchos años y estuve yendo a Guadalajara donde se me dio la oportunidad de desenvolverme en el bando rudo y demostré las cualidades del bando rudo, lo que disfruto yo estando en el bando rudo, tuve luchas en la Arena México en el bando rudo y me siento libre en el bando rudo. El mal está en mí, el mal me llama, me llama el mal. Ententé dar lo mejor en el bando técnico, lo voy a seguir defendiendo, pero siento que en este tipo de eventos puedo sacar mi persona, mi ser y pues mi ser es ser Maligna. Conste, la declaración está hecha, ya no hay marcha atrás. No, ninguna. ¿Quién entonces en el bando de las técnicas? Ándale, ya te están dando por todo Maligna. No, 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 no. Nos está diciendo sí, ya nos está diciendo, nos estás avisando. Mira, todos tenemos nuestra técnica ruda, la prueba está suje y ella también. Estoy defendiendo la esquina en la que estoy y ahorita soy técnico. Yo la he defendido todo el tiempo en que estoy. Y no estoy declarando y diciendo que me he sentido bien, yo lo he mostrado, tú estás haciendo como una traición hacia el equipo técnico. No, 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 porque yo voy a dar todo este viernes y... Vamos a exigir más, más de lo que quieres dar, a ver si es cierto. Voy a estar más de lo que he estado y creo que ahora les voy a demostrar una fase muy importante mía. Este, en el bando técnico, estando de bando técnico, en el bando rudo, creo que ya es momento de soltar lo que tengo dentro de mí. Y lo siento, pero a veces quizás no me voy a ver tan técnica como debería. Bueno, pues ahí están las palabras de Maligna, voz autorizada, la princesa, la reina Sugei. ¿Cuáles son los requisitos para ser considerada una amazona? Por supuesto, pertenecer al Consejo Mundial, porque bueno, ya hasta en las arenas, chicas, dicho con todo respeto, ya se dicen amazonas. Exacto. Pero ¿cuáles son los requisitos para ser una amazona del Consejo Mundial? Pues yo creo que principalmente tener esas ganas de querer sobresalir, de querer aprender, de querer hacer historia en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en base a todo lo que se ha hecho desde un principio. Yo creo que ahorita, actualmente y hoy en día, todas las amazones están conscientes y se acaba de ver lo que están mostrando de lo que se debe hacer arriba de un ring en este tipo de eventos. Por eso, el Consejo Mundial de Lucha Libre nos está dando la oportunidad en octubre, en marzo y en diferentes fechas importantes, porque todo eso le estamos echando mucho corazón a las amazonas y lo vamos a seguir haciendo. Definitivamente, Sugei. Y bueno, te escuchamos. ¿Cómo te abriste del corazón, Catalina, en el podcast de Alexis Salazar, en el podcast oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre? Yo creo que eso te ayudó aún más para tener más seguidores. Guau, sí, ¿no? Fue una profunda conversación y también me quiero colgar de lo que decías de las amazonas. Creo que la disciplina, eso es lo que define a las amazonas, el respeto, pero lo más importante es la disciplina. Aquí cualquiera seas del mando técnico rudo, todas son disciplinadas, todas vienen a entrenar, todas tienen una condición, todas tratan de dar lo mejor en cada evento y en cada show que se presenten. Y estoy segura que este mes se van a sorprender. Hay mucha calidad en las amazonas y por algo son las mejores luchadoras en el mundo. Así que creo que eso define a lo que es una amazona y en el podcast de que tuve con Alexis Salazar, pues ya lo vieron, conté un poquito de mi vida y conté lo que ha hecho el Consejo Mundial de Lucha Libre y todo lo que ha cambiado en mí. Y estoy muy agradecida de estar aquí en el Consejo y ser una amazona. Me costó mucho poder ser una amazona porque llegué y yo en serio no sabía nada, ni la condición, ni el respeto, ni muchas cosas que aquí ya es una cultura, es un deporte que está inculcado en México, en la cultura de México. Y entendí, mejoré y estoy dando creo la mejor versión de la Catalina. Bueno, definitivamente. Siux, ya tuviste una presentación de tu retorno un domingo aquí en la Arena México, una función especial, también un mano a mano en Perú 77, donde tuviste también una gran confrontación de apuestas, la recordamos perfectamente ante la Medusa. Y bueno, pues, ¿cómo nota el panorama igual cambiado en tus tiempos cuando estabas en el Consejo Mundial? ¿Se requiere de más condición físico-atlética, de más recursos en esta nueva etapa? Fíjate que el retorno a la Arena Coliseo a mí me trajo muchos muy buenos recuerdos y muy bellos y el público sigue igual de increíble, ¿no? Creo que el público del Consejo Mundial es un público que cuando te aplaude es porque te lo has ganado y siempre te está exigiendo más. Ha cambiado mucho todo. Creo que todo, todo ha cambiado. Y el hecho de ahora llamarme amazona, creo que todavía me falta ganarme un poco más ese lugar, como lo acaban de decir, las chicas son muy disciplinadas, hay mucha competencia, están muy enfocadas en ser las mejores, pero yo también creo que aquí hay algo bien importante que caracteriza a las mujeres, a las amazonas de otros lugares, que es el respeto al deporte, el respeto a la lucha libre y creo que el Consejo Mundial es algo que tiene muy claro y muy asentado. Respetar nuestro deporte porque es una gran disciplina y por los años que está dentro de México. ¿Quién mejor que el Consejo Mundial lo ha llevado hasta donde está? Al triunfo, ¿no? Cada domingo, cada sábado en la Arena Coliseo, en cada arena que se presentan, la gente responde. Los llenos son increíbles y creo que es precisamente porque tenemos la mejor lucha libre. El Consejo Mundial está aquí, está en el Consejo Mundial. Una gran verdad, Indias Ux, que ya aprobó el terreno independiente, sabe lo que es estar fuera del Consejo y que está regresando de forma también venturosa y victoriosa a casa. Y bueno, seguramente ya en el chat del Seminar del Informa ya están opinando, sí, queremos a la maligna ruda, ya lo dijo ella, ya está declarada, ya no hay marcha atrás y bueno, todo listo para esta primera fase eliminatoria. Así es, ya muy concentrada, muy contenta, a demostrar todo lo que nos hemos estado preparando y pues a seguir poniendo en alto la lista de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre y pues nada, los esperamos este viernes. Ahí está la invitación por parte de Maligna y bueno, señoras y señores, el Consejo Mundial de Lucha Libre, lo sabe Sioux, lo sabe Maligna, lo sabe Cata, en su momento también la reina y la princesa Sugei, se dan oportunidades. El terreno independiente, luchadoras que no pueden ser todavía llamadas amazonas porque vienen a prueba, van a ser tomadas en cuenta este fin de semana en la Arena Coliseo, aquí en la Arena México y esta será la confrontación que tendremos el próximo sábado 5 de octubre en Perú 77. Aparece en una esquina la de las técnicas bengalí y sentinela contra candela y mulicia. Mientras el domingo 6 de octubre, Tabata, ya una gran conocida de todos nosotros, hará equipo con Dulce Tormenta y Yasmín Allure contra Flor Letal, Amapola, Metálica y Candela que ya la vimos en acción. Son damas luchadoras, son luchadoras profesionales que están buscando esta gran oportunidad de entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre de Ser llamadas Amazonas, así que vamos a ver qué armas portan y vamos a ver si pueden ser parte de este victorioso y gran grupo de Amazonas del Consejo. Nos vemos este viernes, señoritas, nos vemos este viernes porque ha iniciado el mes, el mes de las Amazonas, el mes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Señoras y señores, vamos a esto. Hola, amigos. Soy Timeless Tony Storm. Estoy emocionada de conocerte. Ok. Look, I'm going to be straight with you. I'm coming to Mexico because I need the cash. I had a book deal that fell through and, long story short, I need to make a delivery in Acapulco. But the dry air will do my psoriasis good. Now, I happen to notice that in CMLL, there are quite a few luchadoras that think they're big stars. Well, you may be big stars, but the sun shines out of my ass and I intend to blind you with it. CMLL, Tony Storm is coming and soon so will you. Chin up, tits out and watch for the shoe. Lo dijimos la semana pasada, señoras y señores, que a partir de este año, de este mes de las Amazonas, la campeona universal del año anterior tendrá una oportunidad súper estelar. Y vaya sorpresa, el viernes espectacular de Arena México, Noche de Campeones. Tony Storm está en México, gran estrella de IW. Una mujer que ha marcado también la diferencia y viene a enfrentarse ni más ni menos que con la Catalina, la campeona universal. Cata, ahí está el mensaje por parte de Tony Storm. ¿Cómo lo ves? Es emocionante para mí cuando estaba viendo la transmisión en vivo el viernes y vi la sorpresa que había. Uy, me puse bien nerviosa. Yo con ella conviví en la empresa antigua que estábamos. Cada quien tomó su decisión de ir a una IW. Yo vine al Consejo Mundial de Lucha Libre y créeme, es muy diferente a lo que es wrestling. Solo le puedo decir que be careful what you wish for. Nada más. Cuidado con lo que deseas porque la lucha libre es muy, muy difícil. Y te digo, a mí me pasó cuando yo toqué aquí tierra, me costó mucho y estoy preparada. He estado entrenando mucho para poder ser una gran representante del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se pueden conjugar muchas cosas, Cata, porque puedes salir finalista en esta primera fase eliminatoria. A la siguiente semana, mientras está la segunda fase eliminatoria del campeonato universal de Amazonas, tú enfrentar en mano a mano a Tony Storm en este mismo escenario. Y bueno, pues hasta llevarte el Grand Prix en el último viernes de octubre. Ay, estoy súper emocionada. Vienen muchas cosas para la Amazona. Sinceramente, hay muchas posibilidades de lo que decías, de que van a haber próximas luchadoras que van a inspirar a ser Amazonas. Que se siente bien, ¿sabes? Se siente bien que hayan muchas oportunidades para las luchadoras independientes de poder venir, poder probarse y poder demostrar que pueden llegar a ser unas Amazonas. Este mes se viene increíble y estoy preparándome demasiado. No se nota, pero traigo aquí un huevo, un chichón. Estoy entrenando con Tony y le estoy echando ganas. Quiero el campeonato universal. Quiero llevarme esa lucha con Tony Storm y quiero el Grand Prix. Es un sueño para mí. Una gran estrella internacional, ya ustedes la conocen a través de las transmisiones de AEW, Tony Storm. Una mujer que ha marcado la diferencia en cuanto a su forma de luchar, en cuanto a su personalidad en el ring. Y seguramente para ese día que te enfrentes en mano a mano, el día 11 de octubre, toda la Arena México va a estar contigo. A ver cómo se pone la México, porque cuando viene un internacional también vienen por el internacional. Pero voy con la camiseta del consejo, así que espero la gente se me ponga de mi lado y voy a demostrar por qué la Catalina ha subido demasiado y el talento y todo lo que demuestra ser una Amazonas lo voy a entregar ese día. Cata, no se me va a olvidar cuando en la transmisión salió el video de Tony Storm, el promocional para el próximo 11 de octubre. ¿Cuál fue tu expresión cuando mandaste el mensaje? No podemos decir qué palabras expresaste, ya muy mexicanas. Estaba muy emocionada, muy feliz. Y creo que las dos tenemos un movimiento en específico que cada quien lo demuestra en el ring. Pero lo único que puedo decir es que mi pompazo es latinoamericano, así que cuidado. Por algo se dice que las latinas son las latinas, ¿no? Cata, hace unos momentos cuando estábamos aquí con el resto de las participantes técnicas de la primera fase eliminatoria, tú lo dijiste, ¿no? Que hasta que llegaste aquí te diste cuenta de lo que se necesitaba para ser Amazonas. A mí nunca se me va a olvidar cuando a través del teléfono de programación dijeron, está aquí la Catalina, quiere subir la programación. Te vimos subiendo, no sabías ni para dónde jalar. Y bueno, llegaste con mucha plomo diciendo, yo soy tal, estas son mis cartas de presentación. Quiero ser parte del Consejo Mundial. Mira, hay una historia de fondo. Había otra empresa que quería de mi servicio. Pero Sara Stock fue mi entrenadora en WWE, yo la conocí en el tryout. Ella siempre me guió y todos conocen a Sara Stock. Ella fue una gran amazona del Consejo Mundial de Lucha Libre, un estándar y alguien que marcó. Y me acuerdo que cuando dije, quiero hacer ya mi vida y radicar en México porque está la mejor lucha libre, la llamé y fueron conversaciones, yo creo que todo el mes de diciembre, antes de que llegara. Y ella me dijo, ve a tocar puerta al Consejo, ve a tocar puerta y allá está la mejor lucha libre. Son los mejores, ahí yo aprendí. Ella fue la pionera de que me dijo a mí, ve, ve al Consejo. Y por eso yo llegué con tanta seguridad ese día al Consejo. Porque decía, tengo que ser de aquí, sí o sí, porque si mi profesora me dijo, tengo que lograrlo. Y mira, lo logré y gracias a ella yo creo que estoy aquí. Y literalmente veniste a tocar la puerta y se abrieron las puertas. Sí, 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 fue un día muy bonito, muy, muy loco y muy rápido todo, ¿no? Mira ahora lo que estoy logrando y pasó, no es nada de tiempo, un año y medio tal vez, casi dos años. Y se ha logrado demasiado, así que muchas gracias y a seguir demostrando, ¿no? Recién, 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 después de mi cirugía. Me encantó que me pasara la cirugía, aunque fue muy malo, porque la cirugía hizo que yo fuera a tocar puerta, me encanta también entrenar con Tony Salazar y estoy desde cero y eso me encanta. Cataya, para terminar, ¿qué piensas de la toma de decisión de lo que expresó Ceusis aquí, de padre puertorriqueño, de madre mexicana, que quería no ser parte de la selección extranjera, sino de la selección mexicana? Es muy válido. Yo siento que en un futuro también me gustaría ser parte de la selección mexicana. ¿Por qué? Porque México me ha dado mucho y esa es mi manera de cómo agradecer, poder demostrar en el Grand Prix luchar por México contra todas las internacionales. Ahora estoy representando Chile, me encanta porque es mi país, pero ojalá también se me dé la oportunidad en un futuro y lo voy a hacer muy feliz. Y ahora si me llegan a ir a, no sé, internacionalmente a cualquier lado y hasta Chile, voy a representar el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y dónde está el Consejo Mundial de Lucha Libre? En México, aquí se hace la mejor lucha libre. Entonces, me encantaría en un futuro, está súper válido que esté en el otro lado, pero me encanta también que esté en el otro lado porque nos vamos a ver las caras. Nuestra frase, la mejor lucha libre del mundo, orgullosamente mexicana. Sí, sí, sí. Las palabras de la Cata, señoras y señores, con esa gran responsabilidad de enfrentar a una estrella internacional también, a EW Tony Storm, aquí se ha hecho realidad en la Arena México. Gracias, Cata. Gracias a ustedes. Estas son las actividades del Consejo Mundial de Lucha Libre para este fin de semana. Viernes 4 de octubre, Turilucha saliendo de Reforma 2-2-2, Sandokan Junior, el rey del mundo. En el Freedom, en la zona VIP de la Arena México, el pequeño gigante maestro virus. Sábado 5 de octubre, también saliendo de Reforma 2-2-2, Raider, el nuevo elemento de la ola negra. Y el domingo 6 de octubre, las fotos en el pórtico de Balcón. Y Freedom, ni más ni menos que Blue Panther Junior, el poderoso Blue Panther Junior. Señor, estas son las actividades del Consejo Mundial de Lucha Libre para que ustedes estén más cerca de todas nuestras grandes estrellas. Continuamos, Ceras y señores. Llegamos al bloque final de esta emisión número 542. Emilia le informa. Y bueno, cerramos a tambor batiente con broche de oro porque aquí está el rey de plata y oro, místico, místico. Bienvenido. Hola, hola, Julio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Contento de estar aquí, de hablar de Lucha Libre, de lo que es lo que más amo, disfruto estar arriba de un ring y darle a la gente lo que yo amo y disfruto día a día, noche tras noche, presentación tras presentación, que es Lucha Libre. Para mí es algo maravilloso siempre hablar de esto. Definitivamente, rey de plata y oro, bienvenido. La última vez que estuviste aquí con nosotros, recién habíamos pasado el 91 aniversario, revisábamos tu agenda internacional, hablábamos también de esa defensa del campeonato MLW aquí en la Arena México en una función especial del 16 de septiembre y dimos la noticia de que partías a Japón, eres estandarte nuevamente a la tierra del sol naciente, directamente a New Japan a triunfar en plan grande. Fue un fin de semana muy fuerte, pero como siempre lo he dicho, disfrutando día a día lo que hago y haber ganado la Paracop y luego venir y retener el campeonato mundial medio de MLW ante un muchacho que viene creciendo muy rápido como la máscara dorada, creo que ahí demuestro la calidad que tengo de enfrentarme a la juventud, a la gente que viene empujando muy fuerte. Es un joven que tiene ganas de comerse el mundo y haber retenido mi cinturón fue algo maravilloso y de repente viene la noticia que voy a Japón, es algo que lo único que puedo hacer es agradecerle a Dios por tanta bendición que me da, agradecerle al Consejo Mundial de Lucha Libre por tanto el apoyo que me ha brindado y sobre todo pues contento siempre de estar haciendo lo que amo que es lucha libre. Tu visita, tu participación en Fantasica Manía es una sana costumbre, por supuesto, la presencia de la máxima estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ahora para esta gira, para Japón, va solo, solamente tú representando al Consejo Mundial. Una responsabilidad muy grande, ir solo y enfrentarme a todo el talento de Nijapan es algo muy, muy importante, muy fuerte, hace que están los ingobernables de Japón allá muy fuertes, pero yo creo que cuando uno se prepara, uno sigue teniendo sueños, sigue teniendo esa ambición de seguir creciendo, de seguir siendo el mejor, yo creo que nada te da miedo, al contrario, la preparación que vengo teniendo es muy fuerte, la condición física que tengo, es muy fuerte y le he demostrado día a día y para mí va a ser un honor siempre representar al Consejo Mundial de Lucha Libre ahora en el Lejano Oriente. Y también en un compromiso importante, Rey de Plata y Oro, porque te vas a topar tarde o temprano con Camaitachi. Sí, es un gran rival, es un gran luchador, creo que ha sido un poco mi dolor de cabeza desde que vino a festejar los 20 años de Místico y fue algo que se burla con mi máscara y se pone mi máscara para todo y yo creo que si me lo tengo que topar en Japón, lo voy a hacer con todo y que recuerde algo que él dijo, que quería una lucha de máscara contra Cabellera. Aquí quedó plasmado también esas amenazas, esos desafíos en su momento de Camaitachi desafiando al Rey de Plata y Oro a una confrontación de máscara contra Cabellera. Si no es allá en el Japón, perfectamente podría ser el escenario de la México-Catedral. Sí, es algo también, acabo de tener un mano a mano con el hechicero, creo que viene muy crecido después de ganar el 91 aniversario, ahora se armó de valor y me retundo a lo de máscara contra máscara, yo creo que los rivales no van a parar y para mí es un gran honor, un placer de que mi máscara sea una de las más cotizadas y si tengo que enfrentarme al que sea, creo que siempre me voy a preparar al mil por ciento. Yo no necesito un aniversario, no necesito prepararme un año, yo estoy bien preparado para el día que alguien quiera firmar un duelo de máscara contra máscara, un duelo de máscara contra Cabellera, yo estoy preparado, porque día a día me preparo para este tipo de retos, no necesito decir que en un año el que quiera yo estoy abierto a cualquier reto. Y si es Kamaitachi, encantado de la vida. Místico, ¿tienes contabilizadas tus visitas a Japón? ¿Un número aproximado o un número exacto? Desde que inicié, yo me quedé como en la 41, gracias a Dios. 41 visitas a Japón. Eso desde que empecé a luchar antes de entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre, ay, es que en un año llegué 12 veces y el otro año llegué 10 veces, han sido muchísimas veces y para mí ha sido un gran placer. Y ahora voy representando al Consejo Mundial de Lucha Libre. Te repito, Julio, son sueños que nunca se van a acabar, son metas que siempre me voy a poner enfrente, me gusta ponerme obstáculos, me gusta siempre dar lo mejor arriba del ritmo, decepcionar a la mejor empresa que me ha dado la mano, que me ha apoyado, que siempre está día a día atrás de mí, a mi profesor Tony Salazar, a mi padre en paz descanse, el doctor Caronte. Es algo que nunca voy a dejar de sentir. Esa emoción por la lucha libre, esa emoción de representar al Consejo, va a ser algo maravilloso. Y ahora, nunca fallarle a la afición, al señor Salvador, que ha confiado muchísimo en mí, a toda la producción, a toda la gente del Consejo, es algo que nunca voy a dejar. Al contrario, esa gente, esas personas, la empresa me hace seguirme preparando para seguir siendo el mejor. Místico, hablabas de esa primera visita a Japón, con otro personaje, muy jovencito, muy delgadito, lleno de sueños. ¿Cómo fue esa primera incursión? Sigo teniendo los sueños. Fue algo maravilloso. Tenía 17 años cuando me fui la primera vez a Japón. Estaba muy joven. Me acuerdo que siempre estaba aquí, en el Salón de los Elefantes, entrenando con mi tío Tony Salazar. Voy a comentar algo que nunca he comentado en mi vida, en una entrevista, pero yo aquí conocí a Berno por primera vez, cuando era rencor latino. Vi un señor que venía pasando de pelo largo, caminando, y le dijo a Tony Salazar, ¿puedo entrenar con ese muchacho? Le dijo a Tony, sí, súbete. Y tuvo una voz de profeta muy grande, y fue el que me dijo algún día, cuando después que entrenamos me dijo, algún día tú vas a llenar esta arena. Pero jamás me imaginé hacerlo, pero lo más fuerte, nunca me imaginé que iba a ser mi máximo rival. Y yo creo que hubo personas que siempre me lo decían, mi tío Tony Salazar, en paz descanse el señor Francisco Alonso, me lo dijo, tú vas a llenar esta arena. Y son sueños que nunca voy a dejar de tener, jamás, al contrario, me gusta seguir soñando, me gusta seguir. Pues ahora sí que planificando mi futuro, yo siempre he dicho, me quiero retirar como un luchador fuerte, un luchador no grande de edad, pero sí grande como el mejor luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y por qué no hablar, uno de los mejores luchadores a nivel mundial. Definitivamente, mucha razón en esos comentarios, Rey de Plata y Oro. Y bueno, pues para toda la gente que se va a preguntar dónde está Místico en los próximos días, triunfando en la tierra del sol naciente, con New Japan, de manteles largos también por aquellas tierras. La mejor de las suertes, te esperamos con los brazos abiertos nuevamente en tu retorno místico y estaremos muy pendientes de todo lo que sucede allá. Contento y agradecido con New Japan, con el señor Sugabayashi, por haberme dado la oportunidad de festejar 20 años ahora en el sol naciente allá en Japón. Va a ser algo maravilloso, acabo de decir, eso me hace recordar hace tantos años que fui por primeras a Japón con otro personaje, iba pesando 48 kilos y era algo que mis sueños decían, estoy chiquito, delgadito, pero jamás con miedo, tengo la preparación. Y yo siempre he dicho algo que me decían, no necesitas medir dos metros, no necesitas pesar más de 100 kilos, yo creo que lo grande está aquí adentro y mi cerebro tiene una magnitud muy grande para ver la lucha libre y amarla y respetarla para ser el mejor y creo que lo he demostrado al mil por ciento. La filosofía, el pensar de la estrella máxima del Consejo Mundial de Lucha Libre, el rey de plata y oro místico. Bien, te deseamos nuevamente la mejor de las suertes, nos vemos en tu regreso, gracias a todos ustedes por haber estado en esta emisión número 542, en el informa. Iniciamos ya el mes de las Amazonas, tenemos muchas sorpresas, grandes confrontaciones, gracias por estar con nosotros. ¡Suscríbete al canal!